Este 7 de octubre de 2022, desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde, estuvimos en la seccional Magdalena Medio de la UDA, compartiendo con los estudiantes y con toda la comunidad académica del taller Arte y Cultura, bordando letras de memoria y reconciliación. Una muy grata experiencia que nos ayudó no solamente a sembrar paz en el alma, sino a generar bienestar, recuperando la memoria histórica de nuestros territorios. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!